Don José Antonio Vera, que es el director de publicaciones de La Razón. Don José Antonio, muy buenas noches y bienvenido a Los Intocables. Muy buenas noches, don César. Encantado. Bueno, este lunes el periódico La Razón publicaba una entrevista a Miguel Ángel Carballo, que fue el fiscal en el juicio de los asesinos de Miguel Ángel Blanco. Relata el fiscal, en esa entrevista que publican ustedes en La Razón, la extrema fialdad e incluso actitud amenazante de los asesinos durante su juicio. ¿Qué recuerda usted de ese juicio a las personas que le metieron esos tiros a Miguel Ángel Blanco? Yo creo que la inmensa mayoría de los españoles tuvimos oportunidad de ver a través de las televisiones, fundamentalmente, sobre todo, esa actitud prepotente, en fin, con risitas, incluso miradas, pues eso, de superioridad del asesino de Chapote, García Gaptelu, que francamente era indignante. Por lo tanto, esa respuesta que tuvo el fiscal, que él lo explica muy bien en su entrevista en La Razón, él intenta en los juicios permanecer con la ortodoxia propia de los fiscales, de acuerdo con lo que son las normas, pero claro, cuando ves que la actitud de los que son juzgados, de los que cometieron ese horrible crimen, de los que sentenciaron a muerte, a una persona de esa manera tan horrible y estuvo toda España pendiente de esa sentencia de muerte hasta que se produzca efectivamente el asesinato, pues cuando se ve esa actitud es normal y lógico que el fiscal abandonara, digamos, su tono habitual y, bueno, pues él lo comenta perfectamente en esa entrevista que está teniendo muchas entradas hoy en nuestro periódico, en el sentido de que abandonó lo que era su actitud más ortodoxa, pues para tener una actitud, en este caso, también de mayor hostilidad hacia alguien, algunos, García Gaptelu y sus compinches, que evidentemente no podían salir de aquel juicio como ganadores por esa actitud. Evidentemente iban a ser condenados, porque estaba claro que tenían que ser condenados en la medida en que se sabía que eran los responsables, pese a que algunos asuntos, como por ejemplo la pistola con la que Chapote dio esos dos disparos ahí a quemarropa en la cabeza de Miguel Ángel Blanco, pues nunca apreció, pero bueno, estaba claro que eso era así. Pero lo que no podía ser es que además de producirse el crimen, pues en ese juicio, con esa actitud, digamos, de superioridad, pues pudiera parecer como que efectivamente, pese a perder y a ser condenados, ganaban el juicio. Don José Antonio, quería también pedirle su valoración sobre las palabras del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, en el acto de intento de homenaje, que entiendo que es lo que haría el presidente del gobierno hacia el asesinado, cuando puso al mismo nivel a España y a Euskadi, que a fin de cuentas Euskadi es una región española y no es un país. Bueno, la verdad es que pudiera ser, o sea, pudiera ser, todo el mundo se puede equivocar y si fuera una equivocación, pues es una equivocación grave, porque uno no puede cometer esa equivocación. Es una equivocación muy grave. Pero es más grave todavía pensar que eso no ha sido una equivocación, sino que estaba escrito así en su discurso, porque él estaba con un discurso escrito. Entonces, quiere decir que efectivamente lo ha dicho con la intención de agradar probablemente a los nacionalistas, a sus socios actuales de Bildu y también al Endakari, al nacionalismo del PNV, al nacionalismo vasco. Me parece muy grave, porque efectivamente un presidente del gobierno no puede decir que, en fin, no puede hablar de dos países, del país Euskadi y del país España. En todo caso, puedes decir Euskadi como parte de España, o hay mil formas para salir de ese atollador sin necesidad de meterte en este berenjenal. Por tanto, me parece tremendamente grave. Tremendamente grave. Es grave si se equivocó y, en cualquier caso, en ese caso debería corregirlo, o alguno de sus voceros o portavoces pudiera corregirlo. Ya lo ha intentado hacer, de hecho, hoy la portavoz del gobierno en su intervención ante los medios de comunicación, pero, en cualquier caso, me parecería mucho más grave que fuera expresamente así orquestado y organizado, porque eso nos da una idea muy clara de qué es lo que pretende Pedro Sánchez con relación a sus socios de Bildu y con relación al nacionalismo vasco que encarna el Partido Nacionalista Vasco. En una ocasión, Pablo Iglesias dijo que la política era cabalgar con tradiciones, pero no sé qué le parecerá a usted si no es demasiada contradicción presentarse a un homenaje a un asesinado por la banda terrorista ETA cuando se tiene de socio al comando político de ETA y cuando, además, Sánchez prometió, de todas las formas posibles, que jamás pactaría con Bildu. Bueno, a mí me parece absolutamente impresentable. Es que creo que, no sé si es que uno lo puede hacer peor o es una torpeza, porque lo normal hubiera sido que todo lo relacionado con el pacto con Bildu, con relación a esta ley, que tal como está siendo planteada, pues es absolutamente impresentable, pero lo normal sería que eso se hubiera dejado para más adelante y llegar a este acto tan, en fin, tan solemne en el que estaba el rey y en el que estaban los familiares de Miguel Ángel Blanco, en los que estaban una representación de toda la sociedad española y, por supuesto, las víctimas, haber llegado sin este lastre que le acompaña, que es ese pacto que, en contra de gran parte de su partido, aunque por desgracia no lo manifieste, pues se está haciendo con el mundo de ETA, los herederos de ETA. No, es de recibo que, al final, el planteamiento que se vaya a hacer de la transición sea el que va a corregir y el que va a plantear el nacionalismo independentista vasco. Me parece que es algo que carece de sentido, que se tenía que haber organizado de otra forma y que creo que, una vez más, el señor Sánchez se ha equivocado y probablemente se ha equivocado a posta, con lo cual, efectivamente, también tiene más gravedad en este caso. ¿Y cómo valora que el Ayuntamiento de Ermoa, que presuntamente organizaba este acto, aunque igual con algunas directrices dadas desde el Palacio de la Moncloa, pero cómo valora usted que, en el homenaje al asesinado, se intentase que la hermana del asesinato...